Bueno, estamos aquí en otra de las esquinas del Museo del Covete Antiguo. Esta es una de las colecciones nuevas que llegaron en los 80s, 90s. Yo realmente ya no coleccioné eso porque creo que cada etapa de la vida tiene sus momentos. Para mí ya inclusive desde Star Wars yo ya no coleccioné nada porque sí pude leer que el mercantilismo y lo agresivo que venían las compañías con sus coleccionables entre comillas era muy fuerte. Esta colección es muy bonita porque es Caballeros del Zodíaco que tuvo muy buena calidad y mucha imaginación de manufactura de sus personajes. De esto el más problemático de ellos y el más completo por supuesto que es Gundam que aún en Japón es muy difícil de coleccionar porque tiene personajes muy raros y es demasiada cantidad. Muchos coleccionistas que empezaron a juntar Gundam ahí en los años 70s, ahorita están vendiendo sus colecciones porque se les volvieron muy brumosas de guardar y muy brumoso también darle seguimiento. Los Caballeros del Zodíaco, esta colección perteneció a este muchacho Antonio de Jesús de la Costa Colunga y su mamá no la adornó. Era una persona muy cuidadosa de lo que es una colección. Estos dibujos los hizo a mano, igual esos, las cajas las guardó. Lo que podría ser curioso o no es, las cortó, las recortó y las guardó las portadas, lo de arriba y lo de abajo. Cosa que los Estados Unidos son los que le pusieron a esto el minting box, que es el valor con la caja. Pero hay cajas que no valen la pena. La de Caballeros del Zodíaco por supuesto que valen la pena, pero en este caso Antonio de Jesús las cortó y las guardó con mucho cariño, con mucho cuidado. Y es una colección muy bonita. Agradecemos a la familia de la Costa que nos la haya donado y está aquí a la vista en el Museo del Juguete Antiguo. Esperamos seguir con otra cápsula. ¡Gracias!